y qué onda de people gamer cómo están el día de chicos pero que excelente mente bien mi gamer da que se me cae que rey bienvenidos al sorteo de la segunda temporada de la liga gears lounge en ultimate edition y bueno aquí como siempre comentando con nosotros mk of tiger gente bien sean bienvenidos a la liga al sorteo de la liga gears lounge ultimate edition ya estamos por empezar muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo completamente en vivo y no se me vayan a ir porque todavía terminando la liga gente bueno el sorteo de la liga vamos a tener en vivo no les voy a fallar con el en vivo de gears of war 3 porque en la otra semana nada más hice uno y bueno pues quiero que todos ustedes jueguen con nosotros y bueno pues si tú quieres ver la repetición de este en vivo pues te vas a tener que ir a mi canal mk of tiger para poder jugar pero bueno gente bienvenidos sean bienvenidos todos ustedes al segundo al segundo torneo de gears of war ultimate edition que la verdad estamos muy contentos tenemos el apoyo de 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 collision con ese torneo y próximamente vamos en van a empezar a ver ustedes todos los logotipos de la esl en la liga gears lounge vamos a tener algo bastante bastante padre para todos ustedes y para toda la comunidad y bueno pues vamos va 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 este vamos a participar en este en este torneo también tanto mk como mkg como letal angels va a estar también el equipo de aw va a estar el clan de la línea van a estar viejos conocidos de ustedes va a estar el campeón de la liga que es de hated va a estar este defendiendo el título de la primera temporada porque recordemos que la primera temporada ganaron ellos y se llevaron un premio y el premio para esta segunda temporada mi estimado de carrera el premio es de nada más ni nada menos mi estimado dica que de tres mil pesos en efectivo y cae y eso es todo y pues bueno quien se lo llevara no lo sabemos ya sabemos más o menos la dinámica dica y pues bueno dica este vamos a vamos a empezar aquí ya con este con este rollo vamos a tener que vamos a vamos a explicar la mecánica es este es muy similar a todas las ligas que ustedes ya conocen lo que vamos a hacer aquí es vamos a ustedes van a hacernos el favor de escoger un número y bueno pues ese número lo va a apuntar de carrera nada más que les informo que el número 13 que es de que es el team hate ya está ocupado y es el que va a inaugurar la liga girls lounge el día de mañana por ser el campeón de la liga recordemos que el campeón no fue mk el campeón fue nada más ni nada menos que hate no entonces este no de hate el patrocinador sino así se llama el team hate curiosamente pero no es el patrocinador el patrocinadores son de hate que por cierto pues bueno ellos son todos los encargados de dar los premios y sus redes sociales y todo están aquí en la descripción de este vídeo y están pasando aquí en pantalla para que ustedes lo chequen y bueno está todo listo y bueno pues también está aquí todas las personas que apoyan este proyecto y de verdad que muchísima que muchísima gracias 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 nos agradecemos bastante un chingo exactamente entonces bueno vamos a este allá empezar dica y pues bueno cómo va a ser la mecánica muy sencillo lo que ustedes deben de hacer gente es decirnos un número decirnos un número y nosotros lo vamos a poner del 1 al 16 así es que este dica van va a tomar de ustedes los números los números que van a ser completamente aleatorios y pues bueno derivado de eso pues ya vamos a ver este que es lo que les toca a todos ustedes no ahorita no sabemos contra quién va a jugar el campeón ojalá que fuera contra mk para que se pusiera duro el pedo para que el pinche el primer equipo esté bien cabrón esté bien cabrón exactamente desde el primer día que va a ser mañana recuerdan mañana a las 8 pm en punto comenzamos con el grupo a no exactamente comenzamos mañana en punto de las 8 y recuerden que que nos deben de decir cómo van a vivir ustedes la liga gears launch que lo único que deben de hacer ustedes es mandarnos ya saben lo que estén comiendo su botanita o una selfie junto al monitor para que lo pasemos completamente en vivo y la gente pueda ver cómo ustedes están viviendo la liga gears launch así es que bueno dica vamos a empezar dica vamos a empezar y bueno esto dice así dica dime un número dica pues bueno nada vamos a comenzar chicos no más recordar obviamente no podemos usarlo porque es el campeón que inaugura y vamos a empezar pues bueno el segundo equipo del grupo a con el número 16 por parte de macfranmele número 16 vamos a ver quién es el 16 y el 16 es ufl ufl dica así es que huya ufl le tocó complicado en la primera ni modo en la primera no sé quién haya dicho ese 16 pero bueno ahí te lo van a agradecer pinche macfran pinche macfran siempre cagándola si siempre cagándola aquí bueno aquí tenemos un número de otro de un gatito por aquí de sequi que pide el número 8 número 8 vamos a ver el número 8 que toca el número 8 vamos a ver y todos supreme skills va a estar va a estar este ok si deja ver si no me equivoco si todo en orden supreme skill va a estar este en el primer este en el primer grupo vamos con el siguiente edica bueno por parte de aquí de justis el número 2 mele número un saludo a justis número 2 número 2 vamos a ver el número 2 a w ay wey no ya se complicó esta madre los boli libros van a estrenar la liga girls launch ultimate edition el día de mañana y no la tienen nada fácil van a jugar contra jay te van a jugar contra ufl van a jugar contra supreme skills van a jugar contra contra a w así es que va a estar va a estar difícil así es que bueno pues ojalá que gane el mejor no vamos a ver rica y vámonos al grupo b al grupo b deja lo muevo ese tantito al launch de pero me déjame un poquito así para arriba ok exacto ahora sí mi estimado dica dime qué número quienes van a jugar en el grupo b dinos por ahí sus nombres y dinos por ahí los números y bueno estamos transmitiendo el sorteo para casi 200 personas muchísimas muchísimas gracias de verdad se los agradecemos infinitamente bueno tenemos por aquí por parte de explosive el número 15 el número 15 vamos a ver explosive explosive gs va a abrir el launch b va a abrir el launch bg s y bueno pues aquí está dica sí pues bueno vamos a ver que otro no maternos por aquí por parte de hvn novak el número 4 novak número 4 vamos a ver novak si tuviste suerte quién es el número 4 bmp bmp contra gs no ok bueno vamos a ver aquí por aquí tenemos a jaja ay wey jasa sg el número 14 14 vamos a ver el número 14 y bueno las letal angels las letal angels ay wey inche letal angels ya salieron así es que a sufrir mi estimada justice delta y bueno no sé quién más vaya a jugar y ver raquel creo que también ojalá que juegue raquel ya tiene rato que no la veo jugar y pues bueno dica falta uno 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 pues bueno va a ser el grupo aquí por parte de maite el número 5 hay un saludo para mi borreguita que la amo a ver número 5 a ver si tienes suerte 5 s s l e ay wey eso es todo pues bueno ya estamos con este grupo pues bueno vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro para el grupo semi estimado dica ve apuntando a los que ya están dica a huevo oye qué pasó así yo eres nuevo experiencia es nuevo joven que pase joven pásenle por parte aquí de silver cg o el número 7 número 7 vamos a ver quién es el número 7 el team lava va a jugar va a iniciar el team lava y pues bueno ya se reducen ya debería de estar casi apareciendo mk dica en uno de estos dos no vaya a quedar mk y mk en el mismo grupo eh qué cosa tan lamentable sería eso sería tristísimo porque habría pedo no pero bueno ni modo pues así es esto y el número 7 de césar casa el número 1 número 1 vamos a ver quién es el número 1 vamos a ver quién es el número 1 y el número 1 es ths ths el patrocinador de la liga pues le toca jugar contra el team lava eh abusados ahí porque ths viene 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 fuerte en esta temporada dica vamos a ver por aquí por parte de ebner que pide el número 10 mele con ese cerramos creo verdad no todavía nos faltan 2 10 ok vamos a ver 10 bien perdidos 10 firex 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 va a jugar y pues bueno mira va y se va cerrando el grupo y bueno vamos a ver quién es el último el último para cerrar dica y no sale mk dica eh ya valió a ver díganos otro número gente no sale mk y las mk girls han salido maldita sea pero bueno ni modo vamos a ver por parte de slayer bl el número 6 mele el número 6 vamos a ver que el número 6 ya había salido no 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 ok bueno número 6 vamos a ver el número 6 dar caos dar caos dica el número 6 y que crees dica nos tocó en el mismo grupo que números que números restan dica pues ya no hay mucho que escoger el número 3 mele a ver el número 3 el 9 la línea el 9 el 11 el 11 y el 12 y el 12 pues sí mira nada mira lo que son las cosas dica nos tocó contra la chica cmk g qué cosas tiene la vida nunca había pasado esto dica no de hecho creo que es la primera vez que oficialmente se va a enfrentar el competitivo de hombres contra el competitivo de mujeres y y bueno mira va 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 a estar cerrado porque bueno pues va a estar difícil para la chica yo pues ya en ese enfrentamiento no lo quiero ver de caer porque va a haber problemas pero este seguramente las chicas van a arañar a todos los chicos de meca no sé tú pero yo voy a estar con la chica este pues díjole yo la verdad puede estar con los dos no ya ni modo pues sí no 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 tienes que escogerme no 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 se vale no 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 o sea yo estoy con con todo pero bueno van a ser unos encuentros bastante buenos pues para todos ustedes gente porque este así va a estar la situación no y bueno este dicen todos ahí ya sabemos que va a quien va a ganar dicen todos sí pues sí muchísimas muchísimas gracias y pues bueno este es el sorteo este fue el sorteo de la liga gears lounge esperamos que a ustedes les haya gustado apunten gente cómo quedaron y pues bueno los chicos y las chicas juegan hasta el viernes dica juegan hasta el viernes cuando inicia cuando inicia pues el día de mañana el día de mañana vamos a recapitular para aquellas personas que andan distraídas el día de mañana en punto de las 8 de la noche va a inaugurar el campeón de la primera temporada hated contra ufl después supreme contra aw hated contra supreme skill aw contra ufl aw contra hated y ufl contra supreme skill el día miércoles va a jugar gse contra wmp letal angels versus este ssle gse contra letal angels ss contra wmp contra gse y las letal angels cierran cierran contra bmp el día a mí el día jueves se va a enfrentar lava contra ths firex contra dark house lava contra firex dark house contra ths dark house contra lava ths contra firex así es que bueno vean ahí están ya tenemos registrados los rosters y pues bueno por primera vez por primera vez en la historia del competitivo mk se van a enfrentar el competitivo de las chicas contra el de los chicos así es que este el clan la línea le toca jugar contra haven a mk le toca jugar contra haven contra las mk girls el día viernes a las 8 con 20 en punto muerto después la línea contra mk después mkg contra haven mkg contra la línea y sería fantástico dica que pasaran mkg y este y mk no o sea en primero y segundo lugar creo que sería lo mejor no no importa quién pasa en primero y quién pasa si no 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 que sería súper importante y bueno pues cierra haven contra mk así es que la cosa va a estar calientita y pues bueno el día sábado son los cuartos de final el día sábado aquí también ya están todos los mapas el día el día domingo van a ser las semifinales y la gran final así es que perdón todavía nos falta pero primero pues se tienen que jugar obviamente los playoff respectivos no así es que gente ya tenemos ya tenemos ya tenemos juego ya tenemos juego para esta para esta temporada no y este y bueno vamos a vamos a esperar y pues este a que pues les vaya tengan suerte todos no tengan suerte y pues que gane el mejor no dica si efectivamente que gane mejor recordar que bueno hay un premio jugoso para el que logre ser el campeón de esta segunda temporada y pues veremos si podemos ver a un team que haga lo que hizo mk en en la liga gl ml y es retener el campeonato en más de una ocasión no si en más de una ocasión y pero pues bueno va a estar difícil y bueno gente pues nos vamos a despedir de esta transmisión de esta transmisión de la para youtube vamos a despedirnos de la transmisión para youtube gente de youtube muchísimas muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hasta este momento y pues bueno este esto va a estar pues obviamente aquí y recuerden que los enfrentamientos se van a hacer a través de twitch tv y completamente en vivo y dónde está twitch tv aquí en la descripción está el canal para que tú lo visites y además de eso bueno pues las repeticiones van a estar subidas al canal oficial durante todas esas semanas seis enfrentamientos diarios seis vídeos diarios van a estar para todos ustedes y bueno dica vámonos hay que despedirnos de la transmisión de youtube y bueno los de twitch tv no se me vayan aquí seguimos pues nada chicos espero que les denle like recuerden que nos vemos el día de mañana a las 8 pm el martes 9 de febrero a las 8 pm comenzamos con el grupo a donde bueno vamos a ver a los campeones jugar y ya saben que miguel merta que se me cae carrera nos vemos chau chau bye bye gente bye bye